Por ejemplo, tenemos un club de lectura, los chicos van a leer y sacan sus conclusiones de esa lectura. Tenemos también un taller de ilustración y dibujo, donde los compañeros de dibujo trabajan de forma voluntaria con aquellos chicos y chicas que quieren pintar en sus ratos libres. Otro de los talleres que tenemos en el recreo también es el de manga, anime y videojuegos. Ese taller llama también mucho la atención, se trabaja en la cultura japonesa, se hacen charlas también de tipo didáctico e incluso algún día, de forma excepcional, jugamos a consolas relacionadas con la historia de los videojuegos. Otros talleres que hay también en el centro, por ejemplo, el taller de astronomía, que está orientado al ámbito científico, a aquellas personas que les encanten las constelaciones, el universo. Tienen un telescopio donde el profesor está trabajando con ellos unos ratos libres. Hay incluso también un taller de microteatro, donde se va a crear una pequeña obra de teatro con aquellos alumnos que quieren ser futuros actores y actrices. Disponemos también de un taller de radio, que es un taller muy potente, donde se graba de forma semanal un programa de radio que hacen los propios alumnos también con los profesores implicados. Disponemos también de un taller de ajedrez, para desarrollar y potenciar aquellas cualidades que muchos alumnos tienen. Bueno, y también tenemos un taller que igualmente merece mucho la pena, que ya está consolidado, que es el taller Sema Viernes por el Planeta, en el cual vosotros, los alumnos, sois los que representáis al centro a la hora de trabajar cuestiones relacionadas con el medioambiente, con la ecología y con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, son muchos talleres los que se hacen en el centro, en los recreos, son recreos activos, se llaman recrearcas, y por eso creo que es una oferta que pocos institutos pueden tener.